No sé hasta dónde llega, pero creo que las explicaciones las tiene que dar ya el propio presidente del Gobierno, porque es suficientemente serio como para que esto no se limite a echar la culpa a un asesor y decir que qué decepción, que era muy malo, que quién lo iba a pensar.